Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Vecinos denunciaron a un asaltante y al llegar la policía, al momento de revisar a una persona, le encontraron municiones. En la 3ª avenida y 2ª calle, en la zona 2 del barrio San Francisco de Jalapa, los agentes de la Policía Nacional Civil realizaron la captura del señor Nelson Estuardo Barrera Lima, de 24 años. Los agentes policiales fueron alertados sobre una persona que asaltaba en la dirección antes mencionada. Al momento de identificarlo y realizarle un registro superficial, le incautaron cinco cartuchos disponibles de uso exclusivo de las Fuerzas de Seguridad Nacional. Los agentes, luego de haber realizado la detención de Barrera, de forma inmediata lo pusieron a disposición de los tribunales correspondientes para que pueda solventar su situación jurídica. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net